No dicen las mil amores Es solo la pura fama Acércate papacito Veo que tienes mucho frío Vas a estar muy calientito Dentro de los brazos míos Me dices que quieres verme Me torcí, me duele un pie Pero si es para quererme Aunque sea coqueando iré Si me duermo es pa' soñarte Despierto es pa' verte a ti Mejor ya vente conmigo Ay papá dime que sí En los barandales Del puente los esperamos Y no tarden tanto papacitos Que desesperamos Este pueblo es enridor Será por tanto papito Que tiene a su alrededor En los barandales Del puente los esperamos Y no tarden tanto papacitos Que desesperamos Que desesperamos No dicen las mil amores Porque así les da la gana Ustedes no crean papacitos Es solo la pura fama Y en los barandales Del puente los esperamos Y no tarden tanto papacitos Que desesperamos Oyen 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 Gracias.